Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un canario al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un canario al estilo kawaii empezando por una forma muy simple que sería aquí arriba una curvita como esta es como un círculo pero no lo vamos a terminar, vale? vamos a hacer como si hiciéramos la parte de arriba de un círculo y luego justamente aquí vamos a hacer otro círculo pero a la inversa ya veréis, una cosa así, vale? este será un poquito más grande pero muy poco, vale? esta sería la forma del cuerpo y de la cabeza bueno, ahora vamos a hacer una línea horizontal desde aquí hasta aquí pero si queréis en este extremo lo podemos curvar un poquito y aquí también, vale? en esta parte le vamos a hacer así y luego así y vamos a hacer otra línea horizontal que también se curva desde ahí y por aquí acaba en esta parte y como veis, como podréis intuir es un palo, un palo para que se pueda sujetar nuestro canario canario? sí y ahora vamos a dibujar en una cola que sería una cosa así vale? fijaros que es como... podría decirse que tiene forma de W, una cosa así pero esta parte la voy a poner más arriba, más... un poquito más arriba, vale? que haya una pequeña diferencia y aquí vamos a poner unos óvalos vamos si queréis a borrar aquí para que lo veáis más claro pero unos óvalos pegaditos, dos en concreto y aquí vamos a hacer lo mismo que estos serían los dedos de nuestro canario, vale? no sé si he dicho en algún momento periquito porque puede pasar pero es un canario, vale? y ahora le vamos a dibujar aquí los ojos que son unos óvalos y aquí lo que sería el pico que tiene esta forma así le vamos a poner un circulito en cada ojo para el brillo y con esto tendríamos hecho el boceto de nuestro canario bueno, ahora lo vamos a pasar a tinta y luego le vamos a dar color para que quede ya super kawaii vamos allá un momento suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo jijiiji bueno, ayer dibujé a este pulpo reversible que le encantó a todo el mundo no sé si lo habéis visto pero os lo voy a dejar al final del vídeo para que le echéis un vistazo el paso a paso es muy sencillo y bueno y tengo lanzado un pequeño reto con este pulpo que es que todo el mundo lo apoye con un like si llego a mil likes en el vídeo pues haré la otra parte la parte de este pulpo reversible que es rosado o rosa y que está feliz así que id al vídeo cuando terminéis a vuestro canario y echadle un vistazo que os va a encantar y apoyad el vídeo con vuestro like ahora continuamos con el entintado a mí me gusta a tomarme mi tiempo en la tinta utilizo este tipo de marcador es una punta flexible que me permite hacer trazos un poco como de cómic a mí me gusta desde pequeño los manga y también los cómics y yo creo que siempre he querido entintar con plumilla porque los mangas o los cómics no sé si lo sabéis pero se pasan a tinta con plumilla pero la plumilla para mí siempre ha sido algo muy tedioso algo muy complicado de manejar siempre bueno he comprado varias y nunca me ha gustado eh la sensación con la plumilla se me hace demasiado difícil y muy poco controlable para mí y un día viendo en instagram creo que fue vi a varios dibujantes que utilizaban este tipo de rotulador que tiene la punta flexible y te permite hacer trazos finos y gruesos con el mismo rotulador y dije amigo pues con eso puedo hacer trazos muy parecidos a los de la plumilla y parece que es mucho más manejable así que me lo compré y desde entonces lo utilizo muchísimo para el que lo busque se llama Tombow T O M B O V FUDENOSUKE F U D E N O S U K de Kilo E vale bueno ahí os lo dejo no me patrocine ningún vídeo vale es porque es el que me preguntan siempre y así que aquí lo tenéis bueno ahora vamos a borrar el lápiz y vamos a empezar a colorear vamos allá pasártelo bien dibujando animales kawaii y aprender cosas curiosas sobre ellos aprende con un sencillo paso a paso a dibujar animales salvajes del bosque y de la sabana con dibuja y aprende con el kawaii de jape ya disponible en todas las librerías y recuerda que es el número uno de una colección muy kawaii bueno y para colorear este canario ya he hecho aquí una pequeña selección de rotuladores de diferentes marcas este es un Doctip vale son rotuladores de base de alcohol y este es un Promarker vale de Winsor & Newton este es otro Promarker tengo que buscar un color marroncito para el palo bueno vamos a empezar coloreando a nuestro canario de color amarillo vale y bueno poquito a poco vamos a ir coloreando ahí está y por cierto este canario me lo han pedido me lo han pedido en los comentarios y es que para mí ha sido un descubrimiento mira que llevo tiempo con YouTube pero para mí esta interacción que tenemos nosotros que vosotros me hagáis recomendaciones a través de los comentarios me está gustando mucho está enriqueciendo mucho la temática del canal así que muchas gracias a todos los que participáis me apoyáis con vuestro comentario me decís oye Jape porque no dibujas tal animal o tal objeto o tal bueno muchas recomendaciones recibo a través de los comentarios y bueno y para mí es un placer también que la persona que me pide cualquier cosa pues vea a los días que tiene el dibujo que me estaba pidiendo así que os animo a todo aquel que no lo haya hecho que se meta en la parte de los comentarios y si queréis que dibuje cualquier animal cualquier cosita que veáis que todavía no he dibujado es muy kawaii pues ponedmelo abajo ¿vale? cierto es que si ya lo he dibujado os contestaré y os pondré oye pues este vídeo si está si está hecho y os daré el enlace para que lo podáis ver ¿vale? pero si no es así pues os mandaré o sea os apuntaré en la lista que tengo y pronto saldrá el vídeo que me habéis pedido bueno vamos a utilizar este marroncito para el palo y bueno espero que os animéis porque para mí es una de las cosas que estoy utilizando más últimamente y la verdad que es una gran ayuda para no solamente para mí sino para todos todos porque así van a tener más variedad ¿vale? y siempre es bueno porque siempre se me olvida como dicen ¿no? dicen cuatro ojo ven más que dos pues en este caso somos doscientos y pico mil pues ven más que yo ¿no? así que si se os ocurre algo que se haya quedado fuera abajo en los comentarios como detalle final siempre me gusta añadirle un poquito de sombra aquí en los ojos ¿vale? así poquito a poco vamos a ir sombreando con este color negro los ojos y fijaros yo creo que ha quedado muy bonito decidme apoyad el vídeo con un like si os ha gustado pero yo creo que es que este canario se lo merece bueno pues si os ha gustado ya sabéis darle like a este canario al estilo kawaii ¿qué os parece? si os ha gustado mucho ya sabéis darle a like suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo jiji 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 y jiji 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 ¡Gracias!